Continuamos en esta programación de la Feria de Tuluá y seguimos en este recorrido por el Coliseo de Manuel Victoria Rojas y nos encontramos en el stand del Ejército Nacional y hasta ahora me encuentro con el Cabo I Gamba y nos va a contar en qué consiste y qué exposición tienen ustedes para la gente del centro y norte del Valle del Cauca frente al Ejército Nacional Muy buenos días, sí nos encontramos aquí en el municipio de Tuluá haciendo presencia institucional en el batallón de artillería número 3 Batalla de Palacé ubicado en el municipio de Guadalajara de Buga en cabeza de su comandante, el señor Teniente Coronel Mauricio Enrique Ruiz Espinosa haciendo patria aquí en el municipio de Tuluá mostrando una de las capacidades que tiene nuestro ejército nacional como lo es la artillería de campaña aquí podemos encontrar una serie de armas y tanto de acompañamiento como nuestros obuses de 105 milímetros y todo el tema alusivo a nuestra nueva campaña de Ejeros Bicentenarios tengamos en cuenta que este año se cumplen 200 años de historia de nuestro ejército nacional y pues estamos aquí haciendo patria mostrando no solamente las actividades que hacemos con armas sino también todo el tema social proyectándolo aquí en el stand del batallón invitamos a toda la comunidad del municipio de Tuluá que nos acompañe, que vengan y disfruten de sus fiestas y es para nosotros como ejército un placer cuidarlos y protegerlos para que todo se desarrolle en el buen término de su ejecución Una forma de contarle a la gente es esto, el sentido de pertenencia, la historia, lo que ha sido el ejército nacional para el país Claro que sí, aquí tenemos para hacer alusión al tema de la historia unos trajes antiguos que usaba nuestro ejército tengamos en cuenta que la trayectoria de 200 años ha sido una serie de uniformes las que se han empleado hasta llegar al actual, al pixelado y es la invitación que le hacemos hoy al municipio de Tuluá que venga y conozca un poco de su historia y pues su ejército está para servirles Cabo I Gamba, gracias por estar en CNS Noticias y en esta exposición que ustedes tienen en este stand Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nuevamente invitamos y hacemos una invitación muy cordial a todo el centro del valle, a todo el valle y por qué no a todo el país toda la comunidad internacional a la que venga y disfrute de esta, su feria Eran las declaraciones entonces del Cabo I Gamba del ejército nacional quien tiene este stand para mostrarle a la gente del centro y norte del valle en la feria 64 del municipio